Luego de 15 años de ser el favorito, el consentido, el predilecto, José Ron pierde su exclusividad con Televisa. Cada vez son más los actores y actrices que se unen a la fila, a los que la televisora de San Ángeles dice adiós bye bye. ¿Será que Televisa realmente está pasando por una fuerte crisis? ¿Qué es lo que hará ahora José Ron? No, varios rumores aseguran que le quitaron su exclusividad por haberse negado a hacer un proyecto. Fue el propio José Ron quien afirmaba ya no estaba con Televisa de exclusivo. Él empezó a desarrollar su carrera en la televisora desde hace más de 15 años. Según lo que anteriormente había mencionado el periodista Alex Caffey, fue desde el pasado viernes que le notificaron a José Ron que él ya no estaba en la empresa de San Ángel. Fue a través del programa Aquí Contigo que Alex Caffey mencionó, le hicieron la notificación que dejaba de ser exclusivo y que ahora puede trabajar en donde le apetezca, donde mejor le acomode. Con esto nos podemos dar cuenta que nadie, nadie es indispensable. Tenemos que mencionar que José Ron no le dio ni uno ni dos, le dio tres enormes proyectos a Televisa. Y ni con eso pudo mantener su lugar en la televisora de San Ángel. A pesar de que durante estos días José Ron no había mencionado nada al respecto, fue en esta madrugada que el mismo actor respondió algunas preguntas de sus seguidores, en donde obviamente le preguntaron acerca del tema de Televisa. Primero que nada, él estuvo dando muchísimas vueltas al asunto, hablando de su gusto por la música y por qué había decidido tocar la batería. Pero después él contestó la pregunta acerca de Televisa, en la cual le preguntaban que si acaso él seguía siendo exclusivo de ella. Si hasta este momento todavía no está muy claro qué significa que algún actor o actriz tenga alguna exclusividad, esto significa que es una mensualidad que Televisa le da a algunos de sus empleados, aunque ellos, no estén trabajando en ningún proyecto. Digamos que les está dando dinerito para mantenerlos ahí encerraditos, pero en cuanto se las quita, ellos pueden volar a donde sea. Respondiendo a la pregunta José Ron mencionó, No, por supuesto que no soy exclusivo, y creo que eso no es ningún secreto. Pero aquí hay un enorme detalle, todo lo contrario a lo que había mencionado Alex Caffey. José Ron dio a conocer que la exclusividad la perdió desde el 2019. Acerca de esto el actor mencionó, Desde el año pasado no soy exclusivo, puedo hacer lo que yo quiera. De hecho, en Te doy la vida yo ya no era exclusivo. No era un secreto y no entiendo por qué tratan de preguntar. La confirmación de estos hechos vaya que nos sorprendió, debido a que no era ningún secreto que José Ron era uno de los preferidos de la televisora. Desde que José Ron debutó en la telenovela Mujer de Madera en 2004, El trabajo de Ron fue totalmente constante en la televisora. Aproximadamente podemos decir que tenía un proyecto por año. Algo que hasta ahora hemos visto no pasa con todos. Algunos actores y actrices han descansado por más de 5 años hasta tener un nuevo proyecto. Pero ese no era el caso de José Ron. Con tan solo 2 años de debutar en la pantalla chica, A él le ofrecieron su primer protagónico y fue en la telenovela Código Postal. Algunos trabajos de este actor en Televisa fueron Juro que te amo cuando me enamoro, La que no podía amar, Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María, Al igual que enamorándome de Ramón. ¿Cuál ha sido tu favorita? Dímelo aquí abajo en los comentarios. En definitiva el trabajo de José Ron no era para nadie extraño. Tan solo este año, Él fue uno de los protagonistas de la nueva versión de Rubí, Con Camila Sodi. También obtuvo el papel estelar en Te doy la vida, La cual registró altísimos niveles de audiencia. Con tantos, tantos, tantos proyectos que tenía, Era imposible para nosotros saber que él ya no estaba de exclusivo en Televisa. Pero en definitiva el aislamiento y toda la situación global que se ha estado viviendo, Debido al padecimiento, Vaya que le dio con fuerza a la televisora. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, Activa la campana de notificaciones y checa todas nuestras redes sociales. Espero que tengas un maravilloso y preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.